Hola a todos y bienvenidos a otro curso en video trae de ustedes por Moldeo Interactive. Mi nombre es Ignacio Guioli y en esta oportunidad vamos a seguir viendo nuestros cursos de Protractor y vamos a ver una cosa interesante que quedó pendiente que es el tema de Browse, el objeto Browse que utiliza Browser, mejor dicho, que utiliza Protractor. ¿Para qué sirve este objeto? Básicamente lo que nos va a permitir es navegar la estructura de nuestra web app y ¿por qué queremos navegarla? Porque como bien dije en el primero de los cursos de esta serie de cursos de Protractor, Protractor se comporta como un ser humano al testear. Es por eso que algunos los preferimos contra Karma que lo que hace es testear los componentes de forma independiente. Protractor lo que va a hacer es ingresar a cada una de las partes de nuestra web app como si fuese una persona haciendo clics o entrando a distintas partes de la página. Para eso utiliza distintos tipos de objetos y uno de ellos, el más importante, es Browser porque ustedes fíjense que nosotros estábamos utilizando Navigate 2 que pertenece a este archivo. Recuerden ver el anterior tutorial a este porque va a ser bastante importante. Hay cosas que no voy a volver a explicar que ya se explicaron en ese video. Y básicamente Navigate 2 lo que hace es como ser una especie como de alias para que no tengamos que escribir todo esto. Simplemente escribimos Navigate 2 y ya está. Pero es un alias de Browser. Y a Browser le estamos mandando un .get con otra funcióncita más que vamos a pasar a ver a continuación. Pero primero quiero mostrar lo que hice un poco fuera de cámara, que es bastante sencillo. Creé un módulo de Angular llamado AppRouting justamente para hacer un breve root y creé un componente llamado Section Component. El componente está fijado en el path Section y hace alusión a este HTML sumamente pavote y básico que es un H3 que dice Section adentro. Nada más. No tiene absolutamente nada más que esto. Recordemos un poco nuestra estructura madre, digamos, que es este Component que tiene un H1, que tiene un H2 que habíamos creado y ahora tiene un Router Outlet donde va a ir Section una vez que ingresemos a barra Section. Al no estar en barra Section vamos a estar acá, pero esto va a estar como vacío. Por lo tanto, esto nos va a servir para hacer el testeo de Browser y poder explicarlo de forma detallada. Entonces cerramos esto. Esto no nos importa más. Ya sabemos que este va a ser el contenido que va a imprimir en pantalla. Y voy a mostrar cómo se ve en el navegador antes de continuar. Básicamente esta era nuestra web app. Y si voy ahora acá y pongo barra Section en la URL, fíjense cómo me está imprimiendo abajo de Hola Mundo la palabra Section. ¿Qué pasa? Que sí o sí tengo que entrar a esta sección de nuestra web app. Y esto es importante porque si a Protractor siempre le decimos que testee en el root, esto nos va a dar un error. De hecho ese mismo error lo vamos a ver porque yo ya creé acá para ahorrarnos un poco de tiempo y que nos haga esto sumamente extenso, un nuevo testeo IT, de estos testeos IT que habíamos visto en el video anterior, que dice que tiene que mostrar un mensaje de bienvenida en la sección en el H3. Que diga más que un mensaje de bienvenida sería un mensaje, mensaje sección, si vamos a ponerle, en el H3. Y que lo que hace es buscar en la página los H3 que haya, que en este caso va a haber solamente uno, si el contenido es igual a Section. Pero ¿cuál es el gran problema? Que Navigate 2 está haciendo referencia al root y por lo tanto cuando quiera testear esto que está acá me va a dar el siguiente error. Muy bien, como pueden ver, de entrada ya nos va a tirar que en nuestros testeos de Workspace Project va a haber un fallo, un error, y dice que no puede localizar el elemento Section, el H3, ¿no? Que no, no lo localiza. Y sin embargo nosotros vimos que existía. Pero bueno, ¿cuál es el problema? Justamente que no está entrando la sección indicada, que la sección es barra Section, se está quedando en el root. Por eso tenemos que navegar por nuestra aplicación como si fuésemos una persona que está testeando, que está haciendo clics en los distintos vínculos o que está entrando a distintas secciones de nuestra web app. Y para eso es que se creó justamente el objeto Browser. Browser es un objeto que tiene varias funciones. La que vamos a ver ahora, que es la más utilizada en la mayoría de los casos, después si cabe veremos este otro tipo de comportamientos, es el punto get. El punto get lo que hace es decirle, ok, aplicación, dirigite a un determinado URL. Entonces una forma muy fácil de hacerlo, esto recibe un string, siempre, es escribiendo un string y poniendo localhost, este 2.4200, que es el que estábamos utilizando, y vamos a tener el root, y a partir de acá podemos poner barra Section, por ejemplo, y va a funcionar. ¿Qué pasa? Que no es tan reactivo, porque este localhost 4200 es muy variable, depende muchas veces de cómo esté seteado el testeo. Lo vimos en uno de los primeros tutoriales, el de configuración, que este localhost 4200 lo podíamos cambiar por lo que queramos. Incluso podemos hasta tener una URL personalizada, siempre y cuando funcione en el ámbito local. Por lo tanto no sirve para nada esto, o por lo menos no es una buena práctica. Puede servirnos una vez, pero realmente si estamos trabajando con mucha gente, se nos complica. Pero por suerte el objeto browser también tiene un método, que devuelve un string, que se llama baseurl. Baseurl es muy simple, de hecho ahí están viendo, lo que hace es devolver la URL base que tenga la página. Es decir, que si yo acá hiciera un console.log, y lo puedo hacer, y lo pueden ver en la terminal, los invito a hacer eso. Escriben browser.baseurl, y esto lo que les va a imprimir es esto. Es el localhost 2.4200, que es como lo tengo yo seteado ahora, que es como viene por defecto. Si lo tuviéramos seteado en el 8080, sería así. Entonces es lo que imprimiría. ¿Y dónde lo imprimiría? En la terminal donde vemos los testeos. No hay más. Entonces esto es muy sencillo. Si quiero ahora navegar a barra section, voy a crearme otra función, me sale el error porque ya está creada, y le voy a poner navigate to section, y es tan simple como, ya que esto es un string, podemos concatenar string. Hacemos más, comillas, barra, section. Guardamos, lo tenemos listo. Nos vamos a los specs, a donde están los cost, los testeos, y en este testeo en específico, en vez de navigate to, hacemos navigate to section, y si ejecutamos ahora los testeos, nos va a dar lo siguiente. Muy bien, como pueden ver, este es el resultado. Ahora ya no hay carteles rojos, sino que están todos en verde y con tildes, lo cual quiere decir que está bien, y el último, que era el que no salía en rojo, el que nos importa, nos está diciendo que debería mostrar un mensaje en la sección de H3, y evidentemente pasó el testeo, quiere decir que el testeo está bien programado, además de que también está bien, para eso son los testeos, y con esa simple solución de la navegación. Lo que vamos a ver ahora, para finalizar el video, como esto en un ejemplo de la vida real, se me hace un poquito también como tosco, porque todavía no estamos viendo algo muy concreto, pero ya lo vamos a ver. Vamos a ver un poco de refactorización y reutilización de esta función, para que no pese ni tarde mucho. Bien, solución muy simple a esto, la mejor forma de tener esto bien refactorizado, y una manera de tener esta función bien reutilizable, es esta la eliminamos, no nos interesa más, y acá le vamos a hacer, como habíamos hecho con la función getText, le vamos a mandar un sString, y le vamos a hacer algo tan simple, como en la base URL, sumar un string, así, perdón, más s, y ahora sí, nos va a empezar a tirar errores en todos, y lo único que hacemos es, en lo que queramos el root, como antes, mandamos un string de una barra, que básicamente esto, le va a decir al sistema, que queremos que se quede en el root, y en el anterior, en el nuevo, digamos, en el del section, le decimos que se dirija a barra section, y esto tan sencillo, hace que nuestras funciones, vuelvan a ser solo dos, fíjense como, agregamos funcionalidades, y nos seguimos manteniendo, en solo dos funciones de tools, de herramientas, y sin embargo, estamos empezando a hacer cosas diferentes, refactorizadas, y la verdad que son unos testeos, que quedan bastante bien, bastante prolijos, si el video les gustó, no olviden dejar un me gusta, para hacernoslo saber, comentar cualquier duda o sugerencia que tengan, y suscribirse, para estar al tanto de nuevos videos, hasta pronto. Gracias.